Lo que lo vi en Facebook y vi que podía vender cosas, podía comprar cosas y era rápido pasar en él. Miguel bajó esta nueva aplicación para teléfonos celulares llamada Five Miles para comprar y vender, pero nunca pensó que lo que le sucedió lo dejaría con temor. Él nos pidió ocultar su rostro por razones de seguridad. Intentó comprar una consola de videojuegos Playstations a un precio accesible. Sí, lo he hecho dos veces antes y todo sirvió fácil, todo fue suave. Acordó reunirse con dos sujetos para poder comprar el producto, pero lo que encontró fue diferente, le robaron. Luego que llegaron me enseñaron todo lo que servía, era todo normal, todo pasado normal. Hasta que uno me quería asaltar y me espanté y otro sacó la pistola. La policía de Roswell ahora investiga el robo, dice este oficial. Él contactó a los que estaban vendiendo un PlayStation 4 y se reunió con ellos en los apartamentos Ashley Forest. Y cuando se reunió con los dos individuos, ellos tenían el PlayStation, pero básicamente se abalanzaron contra él tratando de quitarle el dinero y el celular. Este vocero dice que no solo vender a través de la página de internet de Craigslist es peligroso para las personas. La mayoría de personas creen que Craigslist es la peor para seguridad en relación del uso de la página, pero en realidad no solo es Craigslist. Hay varias aplicaciones o páginas para vender y la misma regla aplica. Pero los individuos que lo asaltaron fueron más allá, dice la víctima. Le tomaron fotos a él, a su rostro y a la placa del vehículo, amenazándolo con buscarlo si lo denunciaban. El otro me agarró y me dijo, oh, si le dice a alguien te vamos a encontrar, me tomó una foto y le tomó foto a la placa. La policía de la ciudad de Roswell ahora dice que le sigue la pista, aunque la víctima les entregó una fotografía del perfil creado por el supuesto vendedor en esta aplicación. Los sujetos que llegaron para asaltarlo no correspondían a la imagen. Me dijeron que si le hiciera a alguien, si le hiciera a la policía, lo que sea, me iban a venir a buscar. Santos ahora tiene un mensaje para quienes utilizan este tipo de aplicaciones o de páginas en internet. Que lleven un amigo o dos amigos, lo que sea, pero todo nos, como antes, todo nos va a servir. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.